Bonita y cara Porque el dinero se acaba, el dinero se acaba Ella es de las mujeres que lo tienen Que si no lo tienen lo consiguen a su mod Eligen bien su presa y se visten de princesa Y no hay nada que hacer si hace su naturaleza Ella se siente una modelo Beseada por todos y tocada por el cielo Le gusta el dinero, los lujos, los viajes Pero pierde su encargo si se escurre el maquillaje Recuerdo que la primera vez que salimos El gusto de una rosa fue el beso que nos dimos Con ver su atención vi cual era su objetivo Ni mi amor ni mi corazón, solo mi efectivo Ella mostraba una sonrisa sincera Claro, a menos que esa cara me caetera Es de las que dicen que la belleza cuesta Y si no la complaces no contestes Bonita y cara es demasiado complicada Ajá, pero que no ha cambiado nada Y ella siempre interesaba Ella es bonita y cara Cuidado con esa brama Ajá, pero que no hay en la nada Porque el dinero se acaba El dinero se acaba Conozco tu caso, me pasó algo parecido De seguro dijo que no eras un buen partido Se fue, te dijo adiós y no regresó Abuso de ti, de tu bolsillo hasta que lo vació De seguro abuso de ser hermosa No era ni tu novia y te exigía como una esposa Lo barato sale caro aunque con ella te excediste ¿Viste? No valió nada lo que invertiste Créeme que en eso te igualo Flores, ropa, tacones, regalos Yo iba a irme sin nada trabajando aquí Por una disca moderna más fuerte que mani Al final de cuentas te salvaste de un demonio Y gracias que te exijo el lujo sin un matrimonio Déjala que se la se reviva El dinero se acaba y la belleza no dudes con la la vida No quieres decir, lo tienes tú y nunca te ves feliz Aprorole con espero y para ser sinceros Me dejaste el cero sin ir Ahora te mido con otros así Dime que es lo que ganas con fingir Que tu amor es sincero y tienes dinero Divido las compulsivas, mejor busca tu lembrero Bonita y cara, es demasiado complicada Lo que no ha cambiado nada, sigue siendo interesada Ella es bonita y cara, cuidado con esa rama Juro que no hay en nada Porque el dinero se acaba, el dinero se acaba